Hola amiguitos, el día de hoy vamos a estar espiando a mi papá, no por 24 horas, un ratito porque después tengo que ir a la escuela, ok? Entonces después me voy a ir a reitar porque no lo hice 24 horas, ok? Vamos a ir por la cocina, voy a pasar por así un poco, porque estoy aquí con mi teléfono, así, ok? Como en el museo, para que se deslague la boca, para que lo deje la cámara, voy a poner acá el burro, pero no, 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 no sé dónde quiero que sea mujer en poder nada, con karate, con personalidad, así, pero... Sí Gracias 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 Gracias